Los Ángeles Te miro y me miras amor, pregunto en qué piensas y me dices en mí y en mí Puedo que te suelta ese pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada y el tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí que no imaginé Que iba a ser así la entrega de este amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde nace el pecado del amor, el tiempo nos espera Te miro y me miras amor, pregunto en qué piensas y me dices en mí y en mí Puedo que te suelta ese pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada y el tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí que no imaginé Que iba a ser así la entrega de este amor hacia ti ¡Extapalapa para el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!